Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en donde les voy a mostrar como completar el desafío de Atraviesa la Tormenta con un Ferrari 296GTB en esta ocasión les voy a mostrar la manera de como completarlo de una manera fácil y sencilla antes que nada te recuerdo que todos los desafíos de estos del Ferrari ya están subidos por el canal y en un ratito más te voy a subir los demás desafíos y la video guía bueno para que estés al pendiente pero bueno antes de que comencemos con este video que técnicamente ya lo hemos hecho no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite y recuerden ponerlo cada 14 días ya que de verdad me es de mucha ayuda para seguir creando mi contenido todos los días aparte de que el día de hoy llegó a una tienda demasiado increíble pero bueno nos vamos a ir a una partida en nuestro modo de juego favorito que nosotros prefiramos así que bueno en esta ocasión te puedes venir a cualquier ubicación que tú prefieras en esta ocasión yo me voy a venir aquí justamente en este lugar en donde te estoy marcando para obviamente poder completar el desafío lo antes posible la verdad es que te recomiendo hacerlo en este modo de juego ya que aquí nada más hay pura escopeta y no creo que la gente te venga a matar tan rápido ni tan complicado de hacer bueno soy el primero en llegar que bueno la verdad pero bueno lo único que tenemos que hacer es agarrar el vehículo en esta ocasión para poder completar este desafío primero que nada tienes que tener el vehículo de lo que vendría siendo pues el Ferrari y bueno como nos diría justamente en el mismo desafío hay que atravesar la tormenta con el Ferrari así que bueno en esta ocasión pues bueno yo como estoy aquí esperando a que bueno termine el contador de la tormenta y pues obviamente venga hacia la ubicación en donde pues ahorita me estoy encontrando pues bueno simplemente hay que esperar con este vehículo por ejemplo aquí viene ya la tormenta yo la estoy esperando bien localizado para obviamente poder completar este mismo desafío que la verdad es que no nos vamos a tardar casi nada en completarlo lo único que hay que hacer es esperar a la tormenta ven por favor pequeña tormenta mía de mi amiga donde estás donde te encuentras que no te veo según ya está cerca pero no te veo y bueno pues lo único que hay que hacer es venir así y atravesar y empezar a caminar lo que vendría siendo con el vehículo hacia la tormenta y sería todo ya así completaríamos el desafío como lo estás viendo tú ahorita mismo por pantalla ya lo completaríamos así que bueno espero que este video te haya gustado te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos nos vemos en la próxima adiós chicos